Hablando con todos los actores que pueden intervenir en esto, nos dicen que esto es un proceso lento, no se puede obligar a la empresa a pagar. Es algo ilógico que no, porque si no cumplen con la ley, si yo no cumplo con alguna ley, soy sancionado inmediatamente. Y esto, ya le digo, hace mucho tiempo que estamos para que corrijan esto. Y no lo corrigen. Y lo peor es que en estos últimos meses hubo un engaño por parte de la empresa a un gran número de trabajadores haciéndoles firmar un documento en el cual ellos se declararon como trabajadores residuales. Y la empresa también se posicionó dentro de los consejos de salario como una empresa residual. Esto quiere decir que es una empresa que no está representada en ningún grupo, lo cual no es cierto, porque existe dentro del grupo 1, el subgrupo 13.1, que son las fábricas de tabaco y cigarrillos, que es donde está nuestro convenio colectivo, y es el que tendría que respetar a ellos, que ellos dicen que no pertenecen. Entonces, le hicieron firmar por mutuo acuerdo entre los trabajadores, por supuesto, en forma engañosa a los trabajadores, ¿no? Porque le pusieron los dos abogados que firmaron, los dos eran de la empresa, el que representaba a los trabajadores y el que representaba a la empresa. Y bueno, con ese documento le dijeron que iban a ser residuales, y lo único que iban a recibir es lo que fija el Ministerio, que es un aumento salarial semestral, que es de un 3,5% semestral, que es lo único que reciben, no tienen ningún otro beneficio. ¿Y el 30% de lo que venían cobrando? Sobre ese salario que venían cobrando. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué van a hacer ustedes como sindicato? Por lo pronto, digo, se están tomando, ya va a haber una reunión la semana próxima en el Ministerio, se citó a la empresa para que explique por qué está enviando a seguro de paro a los trabajadores, solo a los trabajadores que se afiliaron últimamente.